Bienvenidos al Hostal Fioris. Hostal Fioris, un estilo para vivir tu estadía. Habitaciones simples y dobles. Habitaciones con baño privado. Suite matrimonial. Servicio a la habitación. Habitaciones matrimoniales. TV con cable a las 24 horas. Seguridad de limpieza. Avenida 25 de Julio, E12, Paradero Starex, costado del Parque de las Banderas.